¡Salud! ¡Salud a nuestra copa! ¡Salud! A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Paulita mandó a su lobo Porque ella no la quería Y con otra ella casarse No más porque las podía Añaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Villeguera El prometido de Estela El otro era la valla de suave La maestra de la escuela Es la última vez que sueñé Un peñal avanzó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías ni te amabas Que el presidente no te has venido ¡Hasta aquí, excepción! Hoy le vamos al chido Con esta Estos sonido ¡Saludos! Bienvenidos Tú no puedes hacer esto Esperanzará mi papi No puedes acordar después de mi vida No digas que no me quieres Porque si me querías Solo me ha despedido De mi vida le contestó Tengo a mi honor y a pedir Por ti y a mi amor se acabó Pues me es mi mal experiencia Con lo que esta vez que pasó No sabe que va a morir Y su muerte muy serpita En la bolsa de su abrigo Cerro de escuadra cuñita Por ti y a mi amor se acabó De mi vida Ahí quedamos con el corrido de Laurita Garza Especialmente para la gente de Phoenix, Arizona Para la gente de Tucson, la gente de Hermosillo Y a toda la gente bonita que nos está acompañando